Fernando Casanova sufre grave accidente y suplica oraciones. El teólogo converso al catolicismo, Fernando Casanova, sufrió un accidente que le provocó múltiples heridas, entre ellas la perforación de uno de sus pulmones, informó este 1 de marzo el conferencista en sus redes sociales. Tuve un accidente. Tengo tres costillas rotas y un pulmón perforado. Me están drenando el pulmón afectado. Respirar es muy difícil, el dolor es terrible, escribió el puertorriqueño de 58 años. El también apologeta y presentador de televisión informó que permanecerá recluido por dos semanas en un centro médico de Puerto Rico. Por favor, espérenme hasta entonces para volver a publicarles y servirles. Suplico sus oraciones de ustedes en Cristo, agregó Casanova. ¡Gracias!